Ana Robles, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Gracias por recibirme. Bienvenida. Bueno, porque claro, con la llegada de septiembre, el ingenio cultural se renueva con actividades, con cursos. Además está hermoso el preio también. Sí, bellísima. Sí, totalmente. Fíjate que después de habernos reinventado tanto durante el aislamiento y hemos podido generar enorme cantidad de cursos de diferentes disciplinas, ahora nos encontramos con la alegría del reencuentro de las personas que en presencialidad están tomando los cursos. Sí. Hay para todos los gustos. Como dice Elena Roger también, es fantástico que la gente piense, vuele y cree. En ese sentido, fíjate, tenemos los cursos que dicta de baile, de baile latinoamericano, de cantos con Nancy Pedro, de cantos con Ramiro Griñola. También estamos empezando a iniciar un curso de costura, de talleres de costura, que tienen que ver con aprender el ABC de la costura. Si a la costura vos la podés sumar después a una herramienta como es la creación, en realidad lo que se produce tiene muchísima calidad, muchísimo valor. Estamos también con una idea nueva que estamos transitando y que por la gente está muy bien recepcionada, que es el tema de los concursos de fotografía, que ya acaba de cerrar. El concurso de indumentaria que está relacionado a la indumentaria con perspectiva de género, que también tiene más de 100 inscriptos. Qué interesante. También está cerrando en este momento, ya estamos entrando en la etapa de elegir a aquellos que se van a seleccionar y los que se van a seleccionar después se les... desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Ingenio Cultural, se seleccionan a los 10 prendas que mejor representen esta situación de la problemática de género y se les va a permitir que la desarrollen. Qué bueno. Fantástico. Eso nos parece genial. En realidad dentro de lo que es la perspectiva de género, estamos transitando la creación de historietas con grafiteros, con animadores, también estamos transitando las nuevas composiciones que pueden hacer las mujeres también desde ese lugar, trabajar la perspectiva de género. Tenemos muchas ideas para desarrollar dentro de lo que se llaman los concursos y estamos transitando no solo el desarrollo, sino el desafío de la convocatoria. Fantástico. Concursos por un lado, actividades de aprendizaje por el otro, sobre las actividades de aprendizaje en particular, sobre los cursos, los cupos limitados, ¿cómo están haciendo con esta nueva normalidad? Mira, estamos manejándonos con el concepto del cuidado. Entendemos que es la manera de transitar esta nueva normalidad que tiene que ver con trabajar exhaustivamente el tema del protocolo, pero dentro de un ámbito más abierto, más ventilado, lo que se puede hacer adentro será como... El lugar se presta. El lugar se presta porque, imagínate, son aproximadamente lo que nosotros le llamamos la pista, el zambódromo, que es la calle que queda anexa a la extensión de la feria. Es un lugar muy amplio. Además, tenemos esta plaza fantástica de Carlota Beltrán que nos ha cedido, que nos ha regalado, que nosotros podemos en ese lugar establecer aproximadamente grupos entre 40, 50 y 60 personas respetando el protocolo. Fantástico. ¿Y todavía se pueden inscribir tanto a los cursos como a los concursos o ya están prácticamente cerrados? En algunos concursos, lo que tiene que ver con la palabra escrita, con la palabra oralizada, con la palabra dibujada, sí, creemos que todavía tenemos tiempo. Sin embargo, el de indumentaria ya estaría cerrando, que es donde yo tengo mi corazoncito, porque me encanta la temática, me encanta que la gente sea capaz de imaginarse un mundo en donde los estereotipos puedan ser pasados por esta nueva generación que los introduce desde otro lugar, tiene nuevas ideas, quiere nuevas cosas. Es muy bueno. No, te voy a preguntar si hay cursos de cocina. ¿Cursos de cocina? Sí tenemos cursos de cocina. Tenemos, porque queremos mandar a cierta gente a ver si toma cursos de cocina. ¿Por qué? A ver si aprende para los domingos. Sí, sí tenemos cursos de cocina. Vos sabés que en el ingenio tenemos dos situaciones. Una cocina perfecta, divina, que queda en el andén, que tiene toda una instalación de cocina fantástica para cocinar, tanto niñitos como desde la niñez hasta la edad que sea. Sí, sí, sí. Y dentro del mismo, del espacio del ingenio, también ayudamos muchísimo con el tema de la preparación del pan y todo lo que está relacionado con la salida. Ah, yo tengo un voluntario para notar el curso. Sí, 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 me lo están tomando en cámara. Ya está, está, mira. Vamos a mandar. Primer plano. Bueno, Susana, gracias por la buena onda y gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes que siempre nos reciben con tanto cariño. Por favor. Un gran gusto. Y te esperamos un domingo, ¿no? En Tucumán las abrazas. Cuando vos me invites, yo soy una excelente Juanita. Acompaña muy bien.